¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Poto Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en el comienzo, en vídeo, de la sexta temporada de este de Poto Carreras Sexta temporada ya, ¿eh? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Cinco años ha pasado, estamos en agosto de 2024 Y hoy vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió en el último directo Vale, comenzamos la temporada en ese directo Bueno, realmente la temporada la comenzamos con la selección holandesa primero, con esa Eurocopa Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Bueno, comenzamos oficialmente, bueno, extraoficialmente en ese último directo Y vamos a hacer un resumen de todos los fichajes, toda la meta que hicimos en ese mercado de traspasos Y ahora, pues, creo que no vamos a hacer ninguna operación más, a no ser que empecemos a vender jugadores a saco Y eso, queridos amigos, no va a ocurrir, porque esto es el FIFA y no llegan ofertas por todos los jugadores Bueno, por aquí varias jugadoras que salían cedidos Bellerín lo conseguimos vender por 60 millones ¿Por qué lo vendí? Porque tiene 29 años y, claro, pues, si puedo traer un lateral más joven, mejor ¿Puedo traerlo? Sí, Diego Adalot, misma media y 25 años, 4 años menos Y además me salió más barato, 60 vendí a Bellerín, 52 y medio Adalot Sacamos 7 y medio de beneficio con esa operación Mariano García, jugador que perdimos porque se bugeó, porque estaba cedido en agentes libres y todo eso Lo he fichado, estaba libre Y tiene potencial para destacar Ah, sí, de gratis Nos hemos traído un jugador, un segundo delantero, 74 y media Y potencial para destacar, sacado de nuestra cantera Vale, a pesar de que lo estoy fichando ahora mismo como jugador libre González Araujo Riyón de Cristiano Ronaldo Fichamos a 4 leyendas del Madrid Que ya se habían retirado, que ya tenían su Riyón Y son Cristiano, Ramos, Modric Y Karim Benzema Aquí tenemos a Cristiano, González Araujo, 15 millones por él Sánchez Rivas, Riyón de Sergio Ramos 5 millones Mauricio Riyón de Karim Benzema, 5 millones también Y por último Lovren, Riyón de Luka Modric, 20 millones Vale, aquí tenemos a estos 4 legends que son de leyendas del Real Madrid Vale, de leyendas del Real Madrid Como son Sergio Ramos, Luka Modric Karim Benzema Y Cristiano Ronaldo Los 4 los tenemos ya en plantilla La única pega es que no puedo cederlos en esta primera temporada Tendrán que quedarse aquí No jugarán muchos Espero que no pierdan potencial Pero bueno Ya veremos como Veremos que jugar En cuanto al 11 Pues es este Ha habido un cambio en el 11 Ha habido un cambio en el 11 Y es que Dybala ha bajado de media Y Kai Havertz Pues va a ser titular Tiene la misma media Pero Havertz es más joven Y Dybala ya ha bajado de media Así que Havertz será titular Havertz que lleva aquí desde la primera temporada Y que hasta ahora, hasta esta sexta No va a ser titular en el equipo Ha tenido paciencia Ha esperado su momento Y su momento ha llegado Veremos Que tal le va a caer a Bercha en ese centro del campo Al margen de esa bajada de Dybala También ha bajado Andrew Robertson 89 de media Pero es que no se puede hacer nada No se puede hacer nada Porque no hay nadie mejor que Robertson Sigue siendo el mejor Y de lejos Porque el siguiente es Grimaldo con 87 Cierto es que está Lucas Hernández Que puede jugar de lateral También Laporte Pero Laporte con 60 de ritmo Pues no lo voy a poner de lateral Y Lucas Hernández ahora mismo tiene 89 Que es lo mismo que Robertson No voy a ficharlo si tiene lo mismo Otra cosa es que Robertson Durante la temporada Vuelve a bajar Y ya entonces ahí Si ficharía a Lucas Hernández Y ha habido otra subida Sancho subió a 94 Eso es lo que tenemos en ese sentido En cuanto a los sublentes Este es el once Con Gabilán en portería Dalot, Skriniar, Badiasil Y Asraf en la defensa Fede Valverde, Martín Odegaard Y Paulo Dybala Hasta que lo venda En el centro del campo Y arriba Sterling, Gabriel Jesús Y Vinicius Jr. Estamos a la espera de seguir sacando jugadores del equipo Porque del equipo sublente Mira, del equipo sublente tiene que salir Skriniar Quiero que salga Asraf Que de hecho tenemos ahí una oferta negacionada por él Es posible que salga hoy Tiene que salir Odegaard, Dybala, Sterling, Gabriel Jesús y Vinicius Siete jugadores tienen que salir del once sublente Siete jugadores tienen que salir del once sublente ¿Cuánto van a salir? Como mucho, dos Como mucho, dos Bueno, en el anterior directo Tuvimos la Supercopa de Europa Puso una meta de likes Que esto es algo nuevo, que estamos haciendo últimamente Y me está gustando esto de poner metas de likes durante los directos Y si llegáis Pues avanzar un poquito más en este mes de agosto Y bueno, pues eso Vimos la Supercopa de Europa Ganamos la Supercopa de Europa Y ahora pues Tenemos el primer partido ya de liga Contra el Atlético de Madrid Derby Tenemos derby para empezar la liga Esto en la vida real No ocurriría Ya os lo digo yo No ocurriría Porque la liga no permitiría un derby tan pronto Básicamente Bueno Rafael Baranca está lesionado para este partido Voy a cambiarlo manualmente Porque si no lo cambio manualmente El juego lo va a poner a jugar Y no Y no va a jugar estando así Baranca ha estado toda la pretemporada lesionado Y de hecho sigue tocado Aunque espero que ya llegue para la siguiente jornada Vamos contra el Atlético de Madrid en este derby Para comenzar la temporada en el Metropolitano Y vamos a ver con Joao Félix Con el mapeo Con Sancho arriba Y toma Y los tres marcan Joder, es increíble No, no, no Lo más increíble Es que saca a Sabaran ¿Para qué saca a Sabaran? Y se lesiona a los tres minutos de salir al campo ¿Para qué saca a Sabaran? ¿Quién ha sido el genio? Que ha propuesto sacar a Sabaran ¿Para qué saca a Sabaran? No sé No sé cuál era el objetivo de sacar a Sabaran La verdad Brahim vendido No me llega ningún mensaje De que Sabaran esté lesionado Por cierto Brahim 50 millones vendido Bueno Brahim 50 millones vendido Casi nada Pero esto de Sabaran No entiendo Pero no se ha lesionado entonces Parece que no se ha lesionado No entiendo No entiendo Para qué saca a Sabaran Y no entiendo cómo Sabaran Se lesiona a los tres minutos de salir al campo También te digo Aunque claro Si no está recuperado al 100% Y encima está cansado Pues pueden pasar estas cosas Vaya tela Vaya tela Aquí hemos hecho entrenamiento así rápido Pero no Voy a cambiar el entrenamiento Para poner a entrenar A esos jugadores y james Que hemos fichado nuevos Tengo que cambiarlo Para la siguiente semana Estaré atento Fabrizio Massana Al Valencia Pues al Valencia Pues vale Sabaran por cierto Comentaba antes 42 millones y medio Puede salir Puede salir al Borussia Monteclapax Veremos si Si acepta al jugador irse o no Porque la oferta ya está Aceptada por nuestra parte Tenemos ahí la segunda jornada Será contra Girona El Valladolid ahora mismo es líder ¿A quién ha ganado el Valladolid? ¿Y por cuántos goles? Porque nosotros hemos ganado por tres Vicky Pus A la Roma Vale Tiene 86 de media No nos vale para suplente Y quiero que siga progresando un poco Tiene 87 de potencial Tampoco tiene mucho más Pero Con esto de los potenciales drámicos Bueno Igual Sube un poco No sé Massana ha cedido Interrupción de Massana El Stoke City Ni siquiera ha llegado a ver Esa oferta del Stoke City No sé si era de cesión De traspaso Ni idea Y el Stuttgart ahora se quiere llevar cedido A Rodrigo Gómez Me gustaría cederle a un equipo Champions Porque con 89 de media Puede jugar en un equipo Champions Pero No cedemos al Stuttgart Y en el Stuttgart va a ser titular indiscutible Así que tampoco Al final lo que quiero es que el jugador juegue ¿Qué? ¿Preferiría que juegase en Europa? Pues claro Pero Si no llega una oferta de Un equipo que esté disputando competiciones europeas Yo no puedo hacer nada Yo lo que quiero es que se vaya cedido Acepto también la del Stoke City Y ya que el jugador decide a dónde quiere irse Maran ya se ha recuperado No está al 100% Pero sí Por lo menos no está cansado De forma física está bien Y con eso de momento me sirve Ernesto del once está todo correcto Así que sin más Real Madrid-Girona Segunda jornada de esta Liga Santander Otro 3-0 Y al carrer Mbappé y Joao Félix Que repiten En esta ocasión también Bueno, en esta ocasión los acompaña Fabián No nos acompaña Jadon Sancho Aquí, el entreno Vale Párate Párate y vamos a cambiar jugadores González Araujo diréis ¿Quién es? Pues es el villano de Cristiano González Araujo 67 de definición Pues eso no No se asemeja en nada a la realidad Pero en absolutamente nada Vamos a entrenar también A Tony Lobren Rillen de Luka Modric Vamos a quitar un entrenamiento A Babilán Vamos a entrenar A Sánchez Rivas Rillen de Sergio Ramos Vamos a quitar a Marcos ¿Por qué no se quiere Marcos? Juan Marcos 56 y media En el filial Te voy a quitar de entrenar a Juan Marcos Y vamos a entrenar a Mariano García Diréis Mariano García Mariano García El jugador del filial Que se fue libre Porque se jugó Lo de los agentes libres Y que ha vuelto Y tiene potencial para destacar Y por último Vamos a entrenar a Karim Benzema 51 de definición Ese sí puede ser que se asemeje un poco más A la realidad Bueno pues esto Cinco jugadores que tengo entrenando ahora mismo Tienen los cinco potencial para destacar Eh no Perdón No Sánchez Rivas Rillen de Ramos no Pero ya sabéis que con los potenciales dinámicos El potencial puede subir Así que Igual Lo llegue a tener algún día Hay oferta de excepción por Vinicius Junior Del Stade Reigns Hombre molaría Vinicius en el Stade Reigns Y Rodrigo en el sanguetín Los dos enfrentándose En la Liga La Liga Que se ha suspendido Tío Se ha suspendido La Liga Veremos que pasa con eso Rodrigo ha rechazado a irse Entiendo que porque ha aceptado De irse al otro equipo Rechaza a irse al Stuttgart Desentiendo de momento No sabemos nada Ricky se va a la Roma Hay oferta por Raheem Sterling Del Barça Y el Valencia Contactado con Marquinhos Raheem Sterling Eh 102 millones y medio 150 Va a ir a 130 Vamos a ir con calma Vale Entre 105 y 130 Vamos a ir con calma Tranquilidad Y a ver por donde va la cosa Cambio Si hay cambio Quiere decir Que tenemos Champions Rodrigo que si acepta irse al De sanguetien Vale Si Vale 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 Se va al sanguetien No quería irse al Stuttgart Bueno No le ha gustado el Stuttgart No le ha gustado Alemania Prefiere irse a la liga francesa Liga de menor nivel Donde puede rendir mejor Evidentemente Y sanguetien Pues equipo que Yo no sé si está compitiendo En Europa La verdad El Stuttgart No creo que estuviese Compitiendo en Europa El sanguetien Igual si Está cargando esto Ritmo no Un poco de ritmo Dale ritmo Estamos viendo ya por el grupo de Champions Con Bayern de Muniz Anderlecht y PSV Me da el grupo fácil Al margen de De Bayern de Muniz Evidentemente Convocatoria de la selección Hay que quitar a Matais de Ligue Vamos a llevarnos a Bandrón Muy bien Y en principio Ya está En principio Creo que no voy a hacer Ningún cambio más He estado Guadu por ahí Pero He estado Guadu por ahí Pero Guadu ahí Se va a quedar ¿No? ¿Cuántos centrales llevábamos? Ah Llevábamos ya 4 centrales Vale Eh Sí Porque esto Me cambiaron la convocatoria A ver Llevamos dos medios centros defensivos MC, MCO Otra MCO Necesitamos otro medio centro Otro centro de la pista Voy a quitar uno de dos centrales Y nos vamos a llevar a Ihatare Sí, yo creo que sí Nos vamos a llevar a Ihatare Vale Eh Pues así queda la cosa Así queda la cosa Estoy pensando que Que nos haría falta Un delantero Debería llevarme a Guadu Quizá Debería llevarme a Guadu Porque realmente No tengo un delantero centro Tío Porque Depay y Malen Son los dos titulares Depay tirado banda Sí, vamos a dejarlo así Voy a dejar fuera Da Yuma De Grönneville Gran jugador Mítico jugador Que lo vimos Que estaba pichichi La pasada temporada Con el Betis Pero lamentablemente Se va a quedar fuera Bueno, vamos a hacer Predicciones de la Champions Ya que estamos aquí Pues hemos visto ya Nuestro grupo Vamos a ver el resto de grupos Vamos a comprobar Si el Sanctinio está en Europa Por simple curiosidad Y lo vamos a comprobar Cuando cargue Vale Que no estoy aquí parado Que es que ya le he dado Está cargando Vale Mira, aquí vais a ver Que no os toco ningún botón Y veis que ha cargado No sé estos tiempos de carga ¿Por qué? Es un juego de fútbol Estamos viendo unos menús Tío Madre mía Bueno Grupo A Para Barcelona RB Leipzig Nápoles Y lo que cuando digo De Moscú Pues creo que el Nápoles Se va a quedar fuera Porque el RB Leipzig Lo hemos visto Que es un equipo Que tiene muy buena progresión Dentro del modo carrera En nuestro grupo Vamos a pasar nosotros Y el Bayern Lo hemos visto ya Roma Manchester United Benfica Y Basilea Ojalá Roma Ojalá Roma A ver Yo diría que vamos a United Y la Roma Yo creo que sí Grupo D Con Valencia Liverpool Monaco Besiktas Liverpool Y Valencia Van a pasar claramente En este grupo Bueno Igual no tan claramente Liverpool seguro Valencia Yo creo que también Grupo D Con Atlético de Madrid Tottenham Piemonte Calcio Juventus Y Y RB Salzburg Pues grupo Muy interesante Grupo muy interesante ¿Quién va a quedar fuera aquí? Voy a decir que queda fuera El Tottenham ¿Vale? Que pasa Juventus Y que pasa Atlético de Madrid Apuesto porque queda fuera El Tottenham Grupo F Con Manchester City Inter de Milán Inter de Frankfurt Y Dinamo de Kiev Pasará el City Pasará el Inter Grupo G Con Borussia Dortmund Olimpique de Lyon Sporting de Portugal Y CSKA de Moscú Pues El Borussia Dortmund Va a pasar seguro Y diría que va a pasar Al Olimpique de Lyon Por último Paris Saint Germain Arsenal Esparta de Moscú Y este agua De Bucarest Va a pasar el PSG Y va a pasar el Arsenal No hay muchas dudas aquí No hemos visto a San Etienne Por aquí Vamos a hacer un Vamos a echar un vistazo rápido Por la Europa League A ver si lo vemos A San Etienne O al Estad de Reims Que también puede que se vaya a Vinicius O La Roma Como hemos visto que está en Champions Que está allí Ricky Pus También está en Nápoles En Champions Que también tenemos Creo un par de jugadores Allí fedidos Vamos a ver si vemos El Brighton En Europa League Joder Ojito al Brighton El Betis Lo tenemos por ahí La Real Sociedad Y mira Está el Ajax Está el Lille Como equipo francés Está el Marsella Como equipo francés Tiene pinta que el Estad de Reims No Estad de Reims Ah sí, sí Mira, aquí está El Estad de Reims Está aquí No está el Saint Etienne Pero sí está el Estad de Reims Así que Vinicius Podrá jugarle a Europa League Bueno Pues algo salvo Algo salvo Bueno Eso que Lo dejamos ya ahí A un lado Y aquí podemos ver ahora Un resumen de lo que ha sido Este mercado Tras pasos Estamos en el último día Y no tengo ninguna Operacionalmente Está cargando ¿Vale? ¿Estáis viendo que le estoy Andando a girar Y no me he cambiado de equipo? Mirad como se ilumina La flecha Bueno Pues nada Pues nada Pues vale Bueno Jugadores con progresiones internacionales Bueno, ya veis aquí Que no tengo casi ninguno ¿Sabes? Estaría bien que te dijese una cifra ¿No? Que te dijese Oye, pues se van 32 jugadores Que nada A ver, no son 32 Pero Que estaría bien Digo que Que te diese una cifra Vinicius se va a cedido Al Estad de Reims Y Sterling tiene una oferta Vamos a negociarla A ver Vinicius se va Y hay que buscar un jugador Que juegue ahí Bueno, ya hay que buscar otro jugador Porque también se va a ir Sterling Vamos a ir haciendo las cosas Bueno, Cristian Flores 79 de media, 20 años Rillen de Keylor Navas Mi idea era traerlo No puedo Vale, mi idea era traerlo Pero no puedo Y este Samuel Mere Pérez Es leyendo de Jordi Álvarez También jugador que podría Que podría venir ¿Qué ha sido? O sea, oye Que ha rechazado irse Ah, que bien, ¿no? Que bien, eh Asraf Asraf Que bien, tío Lo quiero vender Porque está estancado Porque no va a subir más de media Tiene 86 de potencial Pero está en 83 de media Lleva ya varias temporadas así Y no va a subir O sea, estancado Y la idea era venderlo Pero Si no Si, si, si Si el jugador no quiere irse Pues a ver qué hacemos No pueden pagar 130 125 ¿Qué tal? Estamos hablando del Barça, eh No voy a regalar un jugador al Barça 120 Te he bajado 10 millones Desde la inicial, eh No puede pagar 120 millones Es que parece que no tienen dinero Que la verdad es que no me extraña Que el Barça no tenga dinero, ¿no? Esto es Algo que estamos viendo En la vida real, ¿no? Vale, no tiene dinero Yo creo que 115 Si podrían llegar Vamos a intentar que lleguen a 115 ¿Que no pueden llegar a 115? Pues Pues lo que me pague Lo que me paguen Pero si puedo vender a Sterling Mejor que mejor Centro de traspasos de nuevo Y el Barça Que bueno, va a hacer un buen fichaje ¿Preferiría venderse al otro equipo? Sí Pero Si no hay otro equipo Pues al Barça Si no hay otro equipo Pues será el Barça Que tenga que recibir a Sterling Y el que se tenga que llevar a este jugador Ya está, tío Y no hay más 115 Yo me voy a poner 120 de primeras Venga, tío Solo me a 115 por lo menos 115, tío 113, 200 Venga, 113 y medio Y cerramos, tío Por favor, no me vayas a rechazar Que son 300.000 euros, eh Vale Vale, 113 millones y medio Parece que va a salir Raheem Sterling Ahora queda que el jugador acepte Porque No siempre acepta Ya lo habéis visto Voy a esperar a que Ya no vayan a salir más jugadores Y entonces Cuando ya no vayan a salir más jugadores Veré Veré lo que hago Veré lo que hago Porque Vinicius acaba de salir cedido Sterling parece que también puede salir Así que habría que buscar jugadores Para ocupar esas posiciones de ataque Que quedan libres 27, 400 Suena razonable Ya, pero es que a mí El Borussia Mönchengladbach Estamos hablando ahora del PSG A mí el Borussia Mönchengladbach Me pagaba 42,5 ¿Cómo que es lo máximo Que está dispuesto a pagar Por un jugador que tiene 24 millones de valor? Sé que no lo he guardado, eh Pero es que, tío Mira El Borussia Mönchengladbach A mí me pagaba 42 millones Te lo estoy dejando en 35 Te lo estoy dejando en 35 Y sois el Paris Saint-Germain No me toquen los huevos ¿Lo podría haber vendido más caro? Sí Sí Porque el propio Borussia Mönchengladbach Que tiene menos dinero Que el Paris Saint-Germain Me pagaba 42,5 Pero mira Es que me quiero quitar Las razas de encima Y Si tiene que ser por menos dinero Pues será por menos dinero Tío Si tenemos casi 2.000 millones De su presupuesto No nos vamos a preocupar ahora Por el dinero que tenemos Oferta por Milan Skriniar Oye, me encanta que estén llegando ofertas ahora No ha habido mercado, eh No No ha habido mercado Todas las ofertas el último día No ha habido mercado antes, eh No 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 ha habido mercado para que lleguen ofertas Que tienen que llegar ahora Todas el último día Pues nada Pues oferta por Milan Skriniar Que también voy a negociar Para que también salga Oye, si por mi perfecto Si por mi perfecto Que este jugador salga Vale Si delego 110 Me parece un poco exagerado No voy a delegar Porque en el último día Se No, a tiempo Te puede llegar a dar tiempo Delegando Pero Pero también puede ser que no No voy a arriesgar Evidentemente Y voy a negociar directamente Yo Voy a pedir 100 Voy a pedir 100 ¿Qué te parece? No ha subido ni un euro 90 Me la han liado, eh Me la han liado Para bajar 10 millones directamente, tío Me la han liado Bueno, venga, da igual 90 millones Está bien Está bien por un jugador Que vino gratis Y que queremos vender Pues parece que vamos a hacer La otra venta más En este caso La de Milan Skriniar Sterling vendido 113 millones y medio Otra oferta más Esta vez por Dybala Madre mía, tío ¿Qué pasa en este último día, tío? Estamos teniendo un último día De mercado histórico 100 millones Sterling 90 Skriniar 35 Asar Y ahora otros 100 y pico Pablo Dybala Estamos teniendo un último día De mercado Histórico Completamente histórico, tío Porque estamos recibiendo ofertas Y esto Es que no es lo habitual Es que no es lo habitual Lo normal Es plantarnos en el último día de mercado Y comernos a A todos los jugadores Que queremos vender Y hoy no Hoy no Hoy eso está cambiando No vamos a vender más a todos O no creo Pero estamos vendiendo bastante Y yo que me alegro 130 millones Pablo Dybala ¿Qué tal? 117 400 130 millones Pablo Dybala Creo que voy a poner 125 que voy a rechazar No quiero mirar Aspavientos Hay aspavientos Pues nada Espérate Espérate que Espérate que 120 se va a llegar 120 se va a llegar Seguro 100% Y con este he guardado La partida Por si acaso A ver Hay que estar atentos Al presupuesto Porque Acabamos de vender Sterling por 100 millones Es que ya no son otros 90 Dybala van a ser Más de 100 también A ver A ver el presupuesto Porque Puede ser que lleguemos A 2.000 millones 1.800 millones Vamos a llegar A 2.000 millones Nos faltan apenas 150 Y solo Dybala Van a ser 120 Y 90 de Skriniar A ver Vamos a llegar A 200 millones A 2.000 millones Vamos a llegar A 2.000 millones Esto es bueno Es malo Hombre Si no se buguea El presupuesto Es bueno Si el presupuesto Se buguea Y me lo van a poner A cero Pues Hay que gastar dinero Para no llegar A ese A ese límite 120 De verdad Que me pague 120 Tío Será posible Tío 118 y medio No me van a pagar 120 Por un millón y medio Por un millón y medio Cuando estamos hablando De 120 millones En fin Vamos a continuar Y tenemos un mensaje Ashraf Hakimi Venido a Paris Saint-Germain Por 35 millones De euros Buena venta Y hay que ir a por un lateral izquierdo Creo que tenemos alguna opción aquí Lo vamos a mirar Vamos a entrar a centro de traspasos Y para el lateral izquierdo Para el lateral izquierdo La opción era Ben Chilwell La opción es Ben Chilwell Aquí no nos va a salir La operación tan rentable Como la de Bellerín y Talot Básicamente porque Ashraf No tiene 85 de media Vale Y eso va a hacer que Que el lateral izquierdo Que yo fiche ahora Me vaya a costar más Pero bueno No es tampoco Un drama Ni mucho menos No sé que tiempo llevamos Llevamos 24 minutos Eh Que hacemos Seguimos un poco Si vamos a seguir un poco Vamos a seguir un poco Porque tampoco que Tampoco es que tenga pensado Yo aquí a hacer 20 fichajes Voy a hacer un fichaje Para el lateral izquierdo Voy a hacer un fichaje Para el lateral izquierdo Que va a ser Ben Chilwell Y voy a acabar el mercado Con las ofertas que me lleguen Que ahora veremos Y si acaso dejaremos el episodio A falta de una hora o dos Para el final del mercado Por si acaso Para el siguiente episodio Queremos fichar a alguien No quiero que me No quiero que me retrase La negociación Vale Quiero llegar a una cifra ya Para no perder tiempo 35 ¿Cómo que 61? ¿Cómo que 61? 40 Esto de que todos los equipos Le tengan a Skoll Madrid No es bueno Todos o casi todos 45 Se lo hago pensar Pero nada Piénsatelo Piénsatelo porque Porque a mi 60 millones Me está pareciendo una locura A ver si te paras a pensar Yo he vendido a Bellerín por 60 No está locura Pero yo no voy a pagar 60 Vale a ver Mensajes ¿Qué pasa? Skriar vendido 90 millones Ben Chilwell 57 y medio Vale han bajado algo Tampoco demasiado El presupuesto está a punto De llegar a 2000 millones Está a puntito De llegar a 2000 millones Guardamos Volvemos a negociar Con Valencia Y espero Espero Más vale Que Ben Chilwell Me vaya a salir Por menos de 50 millones La idea es 45 Vale vamos a entrar A negociar en 45 Y si pueden ser 50 Pues Pues 50 Espero no tener que pagar Más de 50 Mira 47 y medio Ni siquiera 45 47 y medio 57 y medio 50 50 que tal ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Pues lo parece justo Vale a ver Al ser vendido por 35 Chilwell llegaría por 50 Son 15 millones más Pero estoy mejorando la posición Vale Bueno Pedía 60 inicialmente Lo voy a sacar por 50 Podemos hacerlo como válido Vamos a entrar al centro de traspasos De nuevo Y 34 y medio de valor Vale 34 y medio Vamos a apuntarlo por aquí En lo que entra en la negociación Yo apunto por aquí El valor de Ben Chilwell Para saber si pierde o no Vale Ben Chilwell ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Ocasional? Sí ocasional Porque vas a ser El suplente De Andrew Robertson 4 años de contrato Quiere firmar Vamos a intentar Que sean 5 Hasta los 32 Saldrá antes El equipo Cláusula Pues vamos a ver ¿Cuánto me deja poner? 100 80 100 100 100 millones de cláusulas Por Ben Chilwell Y por último el sueldo Aquí nos vamos a reír Le voy a poner El doble de lo que está cobrando ¿Por qué? Porque no tengo ni idea De cuánto tiene que cobrar Poniéndote el doble ¡Vete a la mierda! Tío De verdad Te estoy pagando el doble De lo que cobras en Valencia ¿Cuánto quieres cobrar? Me parece de verdad Me parece Me parece Impresionante esto Me parece completamente Impresionante esto Pagándole el doble De lo que está cobrando Ahora mismo 120.000 Está cobrando 58 De mierda tío Le pago 120.000 Que es más del doble Y me dice que es insultante De verdad tío ¿Cuánto quiere cobrar? Que quiere cobrar el triple ¿Quieres cobrar el triple Chilwell? ¿O qué? Es que no entiendo Vaya Vaya tela tío Vaya tela Vaya tela Vaya tela ¿Cuánto le pongo ahora? ¿Le pongo el triple? Le pongo 180.000 ¿Le pongo el triple? No sé Es que no sé tío Es que no lo entiendo Lo de este juego tío Lo de este juego No No Lo de este juego De verdad que no De verdad que no tío De verdad que no A ver ¿Me lo dice él? ¿Cuánto tiene que cobrar? No Lo tengo que poner yo Pero voy a poner 180 Le voy a poner el triple De lo que está cobrando ahora ¿Le estoy pagando de más? No lo sé No creo que le esté pagando de más Es una oferta justa No, no Y tan justa Como que te estoy pagando el triple Pero no va a ser justa ¿Sabes? Es que Es que si me rechaces con eso Es que te mando a tomar por culo No ha perdido valor Ben Chilwell Nuestro nuevo lateral izquierdo suplente Un aplauso para Ben Chilwell Y para su representante Los cuales son gilipollas Los dos Vale No podemos recibir ya más ofertas No sé si habrán pagado alguna cláusula Que sabéis que eso no te llega a mensaje Alguna cláusula No, no han pagado ninguna cláusula Así que en principio Dybala va a ser el último jugador Que salga del equipo Bien pues Con la salida de Dybala Vamos a hacer un resumen De lo que ha ocurrido en el mercado Vale, Dybala ya ha salido 118 millones y medio Al Nápoles Pablo Dybala Que ha estado bastante temporada Con nosotros la verdad A ver, podemos hacer aquí Un pequeño homenaje A Pablo Dybala El cual A ver si se encuentra por aquí Ha jugado 141 partidos En los que ha marcado 33 goles Y ha dado 50 asistencias Ha estado 3 temporadas con nosotros Y bueno pues ahí quedan Esos números de Pablo Dybala 141 partidos con nosotros Uno de los que más Uno de los que más Tres temporadas completas Como titular Dentro del equipo Jugador importante En la serie Pablo Dybala Desde aquí Desearle lo mejor en el Nápoles Y en su retirada Algún día espero que pueda Volver como Riyan Hagamos un resumen De lo que hemos hecho En este mercado Lo vemos aquí 147 millones y medio Es lo que hemos gastado 467 millones Es lo que hemos recibido En ventas Casi 500 millones En ventas Casi 500 millones En ventas Porque este último Día Ha sido Ha sido una locura Tío ¿Cuánto hemos sacado? El presupuesto Ojo que nos plantamos En 2000 millones Nos plantamos en 2000 millones Bueno Lo que hemos sacado En este último día Decía Es una locura Tío Es una locura Porque hemos sacado 113 y medio 35 90 Y 118 y medio Tío Hemos sacado 300 millones Prácticamente O un poco más Incluso de 300 millones En este último día Solo En fin Con eso Yo creo que vamos a dejar El episodio de hoy Medio horita Medio horita hoy Para acabar el mercado En fin Dejo estas dos horas aquí abiertas Por si acaso No sé que espacio Tenemos en plantilla Si podría fichar a alguien Tenemos que reajustar El once suplente Voy a hacerlo antes de acabar Vamos a reajustar Este once suplente Porque Porque hay que reajustarlo Es que hay que reajustarlo Gozier va a entrar En el extremo izquierdo Nos falta alguien En el centro del campo Voy a poner a Lovren De momento No sé si tengo Algún jugador mejor Nos falta alguien De central Santos Rivas De momento No sé si tengo Alguien mejor Chilu En el lateral izquierdo Y espérate Porque es que Creo que no tengo Jugadores mejores No Gozier en la derecha Gozier medio centro ¿Cómo Gozier medio centro? A ver Se me ocurre Gozier medio centro Odegar en la derecha Para intentar poner Con las posiciones que tienen Odegar en la derecha Y González Araujo Ríos de Cristiano En la izquierda Se me ocurre esto Se me ocurre esto Y yo creo que con eso Vamos a tirar Vale Este es el once Que nos queda Ahora bien A mi Sánchez Rivas Con 72 y media Pues no me inspira Demasiada confianza ¿Qué opciones hay? Está la opción De recuperar Algunos de los jugadores Que tengamos cedidos Yo creo que más o menos Con González Araujo Y con Lovren Podemos tirar ¿Vale? Ríos de Luka Modric Y Ríos de Cristiano Tiene 76 y media A poco que los entrenemos Van a llegar a Van a llegar a 80 Y van a ser útiles Sánchez Rivas Con 72 Lo veo muy flojo Lo veo muy flojo Y a poco que tengamos Una lesión de un central Se nos lía ¿Qué central Podríamos recuperar? Pues... Kocha Nicolás Kocha Es el que podemos recuperar ¿Cuánto me cuesta? 1.200 ¿Qué valor tiene? 28 millones Voy a guardar la partida Porque puede perder valor Y no me apetece Pues con la recuperación De Kocha Kocha Pasará a ser El cuarto central De la plantilla En principio Se iba a haber cedido Pero Bueno pues Al final ha salido Escrinear Y ha salido Militado Y claro pues Necesitamos a Kocha Que tiene 28 millones De valor Y que mantiene Esos 28 millones De valor Vale pues con el regreso De Kocha Lo vamos a colocar Aquí en el once suplente Y el once suplente Quedaría tal que así Vamos a ponerlo Y ahora sí Con este once suplente Dejamos todo listo Para comenzar La remborda En el próximo episodio Ya sin mercado Ya sin fichajes Sin ventas Y sin nada Esto es lo que nos deja El once suplente Esto es lo que nos deja El once titular Esto es lo que tenemos El presupuesto Y con todo esto Y mucho más Seguiremos Dentro de unos días Con el siguiente episodio De esta serie Espero que os haya gustado Este sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau 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 Chau